Ahora, la voz de Martín Ménez Carreño Y este éxito, si a esto le llaman amor Tu canción papico Si esto que está sufriendo Martín ¿Se le llama amor o no? Para esta esposa, tu hija ¡Salud Berta! ¡Guerda loco, mucho amor! Si esto que estoy sintiendo se llama amor Y eso que de este mal no me voy a morir Mi alma se baña en dichas y pienso en ti Y latidos de alegría me da el corazón Me paso noches en vela sin dormitar He besado pensando en tu pasión La duda que no me quiera me hace curar Y vuelve a sentirse triste mi corazón La duda que no me quiera me hace curar Y vuelve a sentirse triste mi corazón Perdóname un minuto Que no esté pensando en ti Y siento el pecho vacío en mi vida Desde que no estás aquí Si a esto le llaman amor De amor me siento morir Si a esto le llaman amor De amor me siento morir ¡Feliz treinta y siete aniversario! ¡Armonía! ¡Diez! ¡Y la familia me meten gustamante! ¡La gente de Daniza! Si esto que estoy sintiendo se llama amor Confieso que de este mal me voy a morir Mi alma se baña en dicha si pienso en ti Y latido de alegría me da el corazón Me paso noches en vela sin dormitar He besado pensando en tu pasión La duda que no me quiera me hace curar Y vuelve a sentirse triste mi corazón La duda que no me quiera me hace curar Y vuelve a sentirse triste mi corazón Perdóname un minuto Que no esté pensando en ti Y siento el pecho vacío en mi vida Desde que no estás aquí Si a esto le llaman amor De amor me siento morir Si a esto le llaman amor De amor me siento morir ¡Bien, sí! ¡Y vamos con las palmas arriba a todo el mundo! ¡Burres! ¡Y que viva el amor! ¡Armonía! ¡Diez! ¡Ducho! ¡Y esto es para ti, Poppe! Si a esto le llaman amor De amor me siento morir Si a esto le llaman amor De amor me siento morir